Vamos. Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, coordinador del módulo de Glaucoma de San Mocórdoba 2020, junto con el doctor Nicolás Becerra. Hoy vamos a presentarles el webinar EPNP, cómo aumentar la eficacia. Contamos hoy con la doctora Andrea Fernández de Uruguay, la doctora Rosario Baralo de Uruguay, y el doctor Javier González. Gracias, la verdad que contar con ustedes, es más, contar con el doctor Javier González, que es un referente para todos nosotros en esta técnica tan desafiante y a la vez tan gratificante, así que bueno, es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quien va a empezar va a ser Andrea Fernández. Andrea Fernández es médica oftalmóloga, subespecialista en glaucoma en Montevideo, Uruguay. Hizo formación en glaucoma en Glaucoma Center, en Buenos Aires, Argentina. Y es consultante del servicio de glaucoma y actual jefe quirúrgica en el Hospital de Ojos de Montevideo, en este video. Bueno Andrea, te dejamos el mando y bueno, estamos todos escuchándote. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, es un placer estar compartiendo estos minutos con tan prestigiosos disertantes. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, para empezar un poco una introducción a la técnica de PNP, que es la esclerectomía profunda no perforante, llama la atención que cuando los pacientes vienen a operarse de cataratas, vienen confiados, pero no suele pasar lo mismo cuando vienen a operarse de glaucoma. Cuando vienen a operarse de glaucoma, tienen miedo, reticencia a la cirugía de glaucoma. ¿Por qué? Porque las técnicas convencionales, la trapeulectomía, tiene sus complicaciones y ahí es cuando surgen técnicas de cirugía filtrante que sean no perforantes, con la finalidad de mejorar la seguridad de la técnica convencional. La mayor seguridad está dada porque el hecho de que no se entra en cámara anterior, de ahí el nombre que no sea perforante, por lo tanto no hay una decompresión brusca, con los riesgos que implican los descensos bruscos de la presión ocular. La salida del humor acuoso en este tipo de técnicas está favorecida mediante la remoción de la pared interna del canal de SLEM y malla trabecular yuxta canalicular con la membrana trabéculo de semética intacta, que es la que controla la salida del humor acuoso a dicho nivel. Es una técnica que es eficaz en reducir la presión intraocular, deja valores aproximadamente de 15 milímetros de mercurio y es una técnica que es muy popular en España para el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto. En primer lugar, vamos a explicar que la técnica, igual que cualquier técnica creadora de ampolla de filtración, requiere la utilización de antimetabolos, en este caso yo utilizo la mitomicina C, que la coloco de forma inyectada a 8 milímetros del limbo y después con una esponja la difundo hacia atrás para que no llegue a contactar con el limbo para evitar cualquier tipo de falla en el cierre de la conjuntiva. Es importante tomarse un minuto para hacer este procedimiento. Como verán, tengo un punto de tracción corneal que eso es fundamental para exponer bien la zona para hacer la cirugía. Luego vamos a hacer, como en las técnicas de trabeculectomía convencional, una peritomía, que esta tiene que ser peritomía amplia, extensa. Hasta la peritomía diría que en estas técnicas es un poquito más amplia que en las técnicas convencionales. Acá hacemos el tallado de la etapa escleral. La etapa escleral más o menos se calcula que sea de un ancho de dos tamaños del crescent, aproximadamente 5, 4,5, de 50% del espesor escleral aproximadamente. En realidad yo hago un túnel, un surco, que no voy directamente con el crescent, viendo que se vean los límites del crescent para más o menos mantener una profundidad homogénea. Y en este caso es importante lograr, porque esta técnica me gusta, porque se logra una superficie bien lisa, y esa importancia de superficie lisa, se van a lograr identificar bien las estructuras del limbo para poder efectuar después el procedimiento. Acá se cortan los bordes laterales. También lo que nos permite una técnica con una interfase escleral lisa, evita también la formación de adherencias que después van a propiciar un sellado o una falla de la cirugía al adherirse la etapa escleral. Después en el segundo paso lo que vamos a hacer es tallar el flap profundo, más o menos dejando un 0,5 milímetros del limbo para lograr una superficie, ahí vamos a empezar a tallar. Lo importante en este segundo tallado es lograr identificar correctamente el plano supracoroideo, porque si mantenemos siempre el tallado, la segunda etapa a nivel del plano supracoroideo, vamos a lograr de esta manera llegar hacia el canal de Shlem, por lo tanto es importante cuando disecamos este segundo flap, yo suelo poner mayor magnificación, lograr entrar directamente hasta lograr, ¿cómo sabemos que estamos en el plano supracoroideo? Porque vemos una superficie más oscura, azulada, que corresponde a la coroides, vamos tallando este flap a dicho nivel, yo empiezo con un cuchillete con filo, después me paso a un mini crescent de la marca Sharp Point, que es más o menos de 1.25 milímetros, uno siempre puede ir corrigiendo su flap, ahí como ven me queda como un escalón al inicio, y ese escalón es porque retomo para lograr el plano profundo, ubicando, seguimos tallándolo, acá otra toma, usamos el mini crescent en este momento, siempre vemos que tenemos la transparencia del plano supracoroideo, hasta encontrar una zona blanca más nacarada, que tiene forma, las fibras están más organizadas, no de forma anárquica como se ve anteriormente, y ahí es cuando estamos en encontrar una estructura que es clave para esta técnica, que es el esponol escleral, porque sabemos que a continuación nos vamos a encontrar con el calante Schlem, en este momento es cuando empezamos a disicar los laterales, con el objetivo de formar la membrana trabéculo de semética, que fue la que mencionamos al inicio de la presentación, en la que se va a encargar de regular esa filtración de forma controlada para evitar decompresiones bruscas, y justamente las complicaciones que derivan de una entrada en cámara anterior. Luego, después que tenemos lo mismo, acá ya tenemos el flap marcado, vamos, siempre es importante y quiero recalcar, y acá se ve que es una técnica que puede llegar a sangrar, por eso es importante tener un buen ayudante, un ayudante que esté atento todo el tiempo a estar secando, a estar dejando la zona limpia y clara para que el cirujano pueda seguir tallando, en caso de no tener un ayudante uno puede utilizar una esponja o uno mismo irse haciendo como un autosecado, pero siempre es más conveniente tener la ayuda de un colaborador, un ayudante que vaya como eliminando estos restos de sangre, acá seguimos tallando hacia adelante, es importante tallar una ventana que sea amplia, esta es una maniobra más delicada porque estamos simplemente separando la membrana de décemet, nos vamos a ayudar en este momento, vamos cortando, liberando los laterales, vamos a encontrar también un poco de adherencias, y acá es cuando nos podemos ayudar como en el caso que van a ver ahora de una espátula, una espátula fina, en este caso nos metemos por debajo para ir separando la décemet, vamos a ver que tiene pequeñas adherencias, es importante seguir disecando esa ventana hacia adelante, con mucho cuidado de no hacer perforaciones, siempre que perforemos en esta técnica la peor complicación es que tengamos que convertir en una travesculectomía en todo caso y si la perforación es pequeña podemos manejarlo como una micro perforación con medicación sin necesidad de convertir, acá vamos liberando los laterales nuevamente para formar nuestra ventana, y después que tengamos esta ventana confeccionada vamos a cortarla, o vamos a ver otra más adelante, como ven en esta imagen no sé si se ve el cursor, acá vemos el espolón, el escleral, que se ve la parte superior del espolón, y acá hacemos el corte del segundo, la segunda etapa escleral. Esta es otra maniobra simplemente para mostrar que el paso que sigue a continuación es el pelado o el retiro del piso del canal de Schlem, los restos internos, para lograr una mejor filtración, vemos claramente cómo tenemos sangrado a través del canal de Schlem de los dos orificios, certificando que estamos en el lugar correcto, y lo que les quería mostrar como una modificación de la técnica es un procedimiento que a veces complemento para mi EPNP para justamente mejorar la eficacia, y es cuando tenemos tallada la ventana trabéculo de Semética, vamos a hacer la misma maniobra, vamos a cortar ese segundo flap, y les puede haber colocado viscoelástico, a veces me gusta hacer una trabéculotomía 180, derecha e izquierda, para justamente mejorar la filtración, entonces previamente a la introducción de los trabéculótomos, se pone un poquito de viscoelástico como para dilatar la entrada del canal de Schlem de cada lado, y de esa manera generalmente comprobamos una mejor filtración de nuestra ventana trabéculo de Semética por los pequeños orificios que tenemos a derecha e izquierda por el trabéculótomo, podemos tener un poquito de IPM en el postoperatorio, cosa que eso es esperable luego de haber realizado una trabéculotomía. Esta es una imagen gonioscópica del paciente que le hizo la EPNP con la trabéculotomía, en la que se observa, no sé si el cursor se ve en la imagen, que se observa la entrada justamente a este nivel, una perforación, que es la entrada del trabéculótomo de este lado, no se ve tan clara del otro lado, y esta es una forma de aumentar la filtración, hay quienes hacen micropunciones de la ventana trabéculo de Semética para mejorar la filtración, bueno, yo encontré muy útil hacer una trabéculotomía izquierda-derecha justamente con este objetivo, y acá tenemos el postoperatorio inmediato de este paciente, y este es el postoperatorio alejado para mostrar también las características de una ampolla de filtración en la que se inyecta la mitomicina subconjuntival como técnica coadyuvante. Y por último les quiero mostrar esta otra técnica que he encontrado para realizar en conjunto con la EPNP, que es la realización de una trabéculotomía 360 grados a través de una técnica como parecida a la trabéculotomía asistida por gonioscopía, el GAT, pero que se hace por un abordaje AB externo, lo que se hace es que se tuneliza todo el canal de Shem con el Prolene 5-0, y cuando llegamos al otro extremo, lo que vamos a hacer simplemente es jalar del Prolene que sale por el otro lado para lograr una trabéculotomía de 360 grados. Esto me ha dado buenos resultados en cuanto a descensos de la presión ocular, también, como se va a ver en la imagen, tenemos un IPEMA que es posoperatorio, que eso es normal que se encuentre en estos procedimientos, a medida que fui puliendo la técnica fui agregando viscoelástico previo a la trabéculotomía, mejorando aún más el resultado visual posoperatorio porque al inicio con el IPEMA tenían un poquito de dificultad, pero el IPEMA se resuelve espontáneamente más o menos a la semana. Bueno, y eso era más o menos lo que le quería mostrar de la forma de mejorar mi 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 EPNP. Bueno, Andrea, la verdad que es muy interesante la combinación de trabéculotomía con EPNP y bueno, ¿vos notás que hay un aumento de la eficacia? Sí, de hecho, cuando tengo ventanas, porque no todas las no todas las membranas trabéculo-esemétricas filtran de igual manera, me he dado cuenta que a pesar de ser glaucomas de ángulo abierto a veces no tienen la misma efectividad y por más que uno vaya hacia adelante y aumente la ventana de tamaño cada vez mayor, a veces la filtración no es tan buena y como vi a muchos cirujanos hacer como a propósito micropunciones, pequeñas micropunciones para mejorar la filtración, se me ocurrió que haciendo una trabéculotomía izquierda-derecha podría ser una forma de mejorar la filtración cuando la ventana no es del todo eficiente en la cantidad de líquido que se ve que percola a través de esa membrana. ¿No tenés hipotalamias? ¿Cómo, perdón? Si lo decidís ahí en el mismo intraoperatorio. En el intraoperatorio voy viendo según la filtración de mi ventana si es buena si la trabéculotomía no complemento pero si quiero mejorar la filtración o veo que no tengo una buena filtración si ahí es cuando complemento con alguna otra técnica y me gusta mucho la trabéculotomía izquierda-derecha. Fantástico. André, una pregunta. Cuando vos haces la trabéculotomía en 360 con el PRO-LENE ¿cómo cerrás la tapa? ¿Porque haces una indirectomía o la cerrás de forma hermética? Porque ya te queda todo el trabéculado se te rompe en 360, digamos. Sí, no. Cuando tengo hago 360 lo que hago es cierro la tapa con cuatro puntos. A diferencia de lo habitual que pongo dos puntos simplemente cuando hago una PNP sola o una PNP combinada con trabéculotomía realmente pongo simplemente dos puntos como aposicionados ni siquiera con mucha tensión pero cuando combino con el 360 pongo cuatro puntos que después a medida que vaya necesitando los voy sacando con suturolisis. Claro, esa era una de mis preguntas pero porque por ahí podés llegar a tener hipotalamia o lo manejás así cerrando herméticamente el flap. Siempre cuando tengo sí, cuando hago trabéculotomía 360 pongo cuatro puntos es la única vez que pongo cuatro puntos en un flap. Bien, bien, y nunca haces hidrectomía, digamos. No, no, nunca hago hidrectomía, no tengo necesidad de hacer hidrectomía. Perfecto. ¿Cómo manejás el IPEMA? Bueno, esa es una de las complicaciones, en realidad no es una complicación, es algo esperable que suceda pero eso es uno de los motivos por el cual al inicio de esta técnica me alenté un poco el manejo del IPEMA posoperatorio pero el IPEMA se resuelve generalmente solo al cabo de una semana. Lo importante es dejar viscolástico en la cámara anterior justamente para evitar ese sangrado y en los casos que me ha tocado una vez tuve que ir a reintervenir al paciente para lavar el IPEMA porque dificultaba el resultado en cuanto a la presión ocular hipotensor fue excelente porque la presión se mantenía en 9 en 10 estaba perfecto el tema es que la visión se veía afectada por el IPEMA entonces ahí me vi obligada a entrar a lavar el IPEMA posoperatorio. ¿Indicás pilocarpina para evitar alguna sinequia del ángulo? Cuando hago una 360 sí le indico pilocarpina por lo menos al inicio cada 8 horas por lo menos 15 días el sindico pilocarpina Bien y mucho corticoide Mucho antiinflamatorio y pilocarpina pero el resultado después que pasa el susto del IPEMA como quien dice al inicio cuando uno empieza es un poco aterrador ver tanta sangre y que hago con la sangre pero después cuando resuelve el IPEMA los resultados realmente me han parecido fantásticos Bien Javier ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno me ha gustado mucho debo felicitar a la doctora me ha gustado mucho y me parecen algunas cosas bastante bastante originales bueno realmente yo hago una técnica parecida pero lo que pasa es que es la canaloplastia externo no me gusta hacer luego después la trabeculotomía bueno no me gusta tampoco excesivamente los IPEMA aunque yo sé que son parte consustancial de las canaloplastias pero normalmente bueno esas trabeculotomías de 360 grados pues bueno no soy muy partidario de realizarlas aunque bueno si la experiencia es buena pues eso ya cada uno pues que actúe como bien sepa manejar en cuanto en cuanto al tema de las ventanas que no todas filtran igual eso es cierto y hay variación anatómica también yo recuerdo cuando empecé con esta técnica se decía que si tú hacías una buena disección siempre ibas a tener una buena filtración y bueno la experiencia me ha enseñado que no es así hay pacientes de los cuales les haces una disección perfecta y tienen unas membranas que no filtran absolutamente nada entonces en esos casos efectivamente si les hago de vez en cuando cuando encuentro una ventana de ese tipo pues les hago microperforaciones que las permite las admite perfectamente y se pueden realizar y muchas veces tengo que hacer una micro o neopunción en el posoperatorio inmediato para que eso funcione luego si queréis lo comentamos por lo demás pues estoy muy de acuerdo veo que además hay muchas técnicas que habéis incorporado que sobre todo el tallado de tunelizando pues bueno son técnicas que yo hace mucho tiempo ya que las venimos realizando y precisamente por esa buena interfase que nos permite ver las estructuras del ángulo y localizarnos cuando vamos a pillar el tapete profundo que siempre es una maniobra delicada por lo demás pues nada felicitar a la doctora Andrea y bueno que me ha gustado muchísimo su presentación perfecto bueno gracias Andrea buenísima tu disertación voy a presentar ahora a la doctora Rosario Baralo la doctora es profesora adjunta de la cátedra de oftalmología de la universidad de la república es además presidente de la sociedad uruguaya de glaucoma y es directora de la clínica oftalmovisión Rosario cuando quieras podés empezar a compartir pantalla bueno bueno a ver ahí se ve bien perfecto muchas gracias Hugo por la invitación excelente la presentación de Andrea esto sería un complemento algo diferente que podemos hacer también para bajarlo un poco a tierra yo traigo un caso se trata de una paciente de 60 años que a pesar de su tratamiento médico máximo tolerado con 3 drogas tiene una presión de 23 en su ojo derecho 25 en el ojo izquierdo se trata de una paciente que tiene un poco de catarata pero está muy conforme con su visión hipermétrope con iridotomías permeables en ambos ojos gonioscopía de un ángulo grado 1-2 sin sinequias y una papila 07 vertical y estos son sus campos visuales vemos que es un glaucoma que está en un estado bastante avanzado sobre todo en su ojo izquierdo donde se acerca el escotoma a la fijación entonces tendríamos una paciente con un glaucoma con un daño avanzado que amenaza la fijación que está lejos de la presión meta a pesar del tratamiento médico máximo tolerado que tiene una catarata con una relativa buena agudeza visual una cámara estrecha y un ángulo sin sinequias entonces nos preguntamos cuál sería la conducta en esta paciente le operamos solo la catarata operamos solo el glaucoma qué técnica le hacemos una cirugía combinada o le asociamos algún procedimiento láser para el glaucoma y nosotros nos inclinamos por realizar una cirugía combinada pero tenemos este especial interés en que la recuperación visual sea muy rápida entonces esta cirugía combinada de faco la haríamos con una trabeculectomía que supuestamente tendríamos un mejor efecto hipotensor o con una EPNP que sería más segura sabemos que la EPNP tendría la ventaja de una recuperación visual más rápida por un lado en una paciente en que le vamos a realizar una cirugía combinada porque al no tener que hacer una hidrotomía tenemos menos riesgos de IPEMA de dispersión de pigmento inflamación que siempre puede ensuciar el lente en una cirugía combinada y también al evitar la hiperfiltración como lo explicó también Andrea evitaríamos la posibilidad de una talamia y menor riesgo de daño endotelial pero nosotros queremos aumentar la filtración en esta EPNP y además de disecar una buena membrana trabécula de seméntica o todo lo que podamos hacer en el manejo de zampolla en el posoperatorio vamos a utilizar en el intraoperatorio mitomicina C y algún implante que sabemos que estos implantes en la EPNP prevendrían el colapso del lago intraescleral y nos permiten redireccionar el humor acuoso al espacio supracoroideo nosotros en Uruguay no disponemos de mucha cosa lo que tenemos es el snooper B-clip que pensamos que es excelente es un implante que tiene un diseño de doble plato donde una de sus hojas o platos va hacia el espacio supracoroideo y otra queda en el espacio intraescleral entonces esto nos potenciaría las dos vías de drenaje he estudiado la literatura y una faco con implantes de este tipo nos permitirían una eficacia similar a la faco express pero con menor índice de complicaciones entonces en este caso un poco repasando la técnica de cómo hacemos cuando hacemos una faco PNP nosotros utilizamos anestesia subtena después de la disección del colgajo superficial que avanzamos un poquito hacia adelante procedemos a la disección en este caso le pusimos mitomicina en esponja yo hoy en día la estoy poniendo también inyectable al principio de la cirugía le hacemos la disección del colgajo profundo pero no avanzamos en la disección de la ventana trabecuplo de semántica ahí paramos realizamos la facomulsificación yo realizo una técnica de aspiración bimanual y procedemos con la faco de manera estándar hacemos nuestro chop después colocación del lente y siempre en las cirugías combinadas ponemos un punto de seguridad para el tema del manejo del sellado de la incisión en el posoperatorio luego ahí es que terminamos de hacer la disección de la ventana trabecuplo de semántica y finalmente luego de que completamos nuestra PNP por detrás del espolón hacemos una incisión hacia el espacio supracoroideo donde se inserta la la hoja que va hacia el espacio supracoroideo y luego eso no es necesario suturarlo es muy sencilla la técnica se colocan unos puntos simplemente de aproximación en la tapa escleral superficial y procedemos al cierre de la conjuntiva de forma hermética en el posoperatorio esta paciente estuvo fantástica con una presión que se mantuvo bien en sus 15 milímetros de mercurio un campo visual estable y lo mejor de todo es la recuperación visual porque es inmediata es como si se hubiera hecho una faco sin su cirugía combinada también hubo que operarle el otro ojo y bueno y esto sería todo para la presentación de esta otra manera de mejorar la eficacia de la PNP muy lindo una consulta siempre desechas el conducto de no lo vi que lo desechara no sé si es por un tema lo que pasa que a razones de tiempo fui rápido con la edición pero sí 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 lo desechamos si realmente combinar la faco con una de PNP cuando uno de alguna manera quiere maximizar el resultado refractivo es muy gratificante es algo que con la trabeculectomía muchas veces no sucede y son pacientes que no son candidatos a las mix por lo menos la mix que tenemos nosotros acá que tenemos el iStent y poca cosa más entonces no era para el caso de esta paciente tal cual tal cual podés dejar de compartir pantalla como no Rosario la mitomicina inyectable qué concentración utilizás cómo es tu forma digamos yo utilizo básicamente al 0-2 puedo poner un poquito más al 0-1 es muy raro por ejemplo en algún paciente miope o algún paciente añoso o algún paciente que recién o sea que de reciente diagnóstico que tiene una conjuntiva que no haya utilizado fármacos mucho tiempo pero básicamente a todos les pongo mitomicina es raro que utilice 5-fluoracilo y quizá en un paciente mayor pero a la CPNP a todas les pongo mitomicina y mi dosis básica o mi concentración es al 0-2 miligramos decilitro o 0-0-2 por ciento inyectada 0-1 mililitro fantástico perfecto perfecto Javier querés hacer alguna pregunta querés hacer algún comentario realmente sorprendido por la buena calidad buenísima calidad de vuestras cirugías de lo bien que lo hacéis y estoy aprendiendo mucho Javier todos nos estamos copiando de vos quiero que lo sepas en parte somos discípulos tuyos muy bien me enorgullece porque veo que la verdad que lo hacéis muy bien y estoy completamente seguro que los resultados son muy buenos bien bien yo me muero de ganas de poner un snoper acá en Argentina es complicado porque el precio que tiene pero bueno vamos a excelente Rosario la técnica la verdad que muy bueno voy a presentar no sé si Andrea querés hacer algún comentario no no es fantástico el snoper es muy buena muy buen cuadrúmante como para aumentar la efectividad el tema son los costos claro pero si no fuera por eso sería un dispositivo fantástico para complementar siempre la PNP buenísimo bueno vamos a entonces ahora a presentar al doctor Javier González que es especialista en glaucoma facultativo responsable de la unidad de glaucoma del hospital mixoero de Vigo gracias Javier la verdad que es un honor tenerte con todos nosotros podés empezar a compartir pantalla bien vamos a compartir gracias 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 Gracias. Bueno, lo primero es agradecer vuestra amablísima invitación. Realmente me siento muy honrado de estar aquí con todos vosotros compartiendo la experiencia quirúrgica. Ya, bueno, bastantes años haciendo cirugía no perforante y, bueno, pues habiendo sido en estas cosas un poco autodidacta, puesto que, bueno, no he tenido la suerte de tener muchas veces guías para resolver algunas dudas. Y, bueno, esto es producto de muchas veces ensayo y error y el pulido de la técnica a lo largo de más de 20 años ya de trabajar con esta técnica quirúrgica. Os voy a poner un vídeo en el que se sintetiza cuál es la técnica que empleamos en este momento actual. Entonces, vamos a empezar con ella. Yo también estoy utilizando desde hace ya muchos años el Snopper V-Clip. Me parece un excelentísimo dispositivo. Bueno, yo hago una sujeción con dos anclajes, doble anclaje, porque eso me permite que una estabilidad muy buena del ojo, o sea, de la misma forma que si yo voy a cortar una tabla, tengo que sujetarla bien para poder actuar con precisión, pues el ojo tiene que estar bien quietecito. Entonces, esa sutura de tracción va sujeta al paño, que a su vez también el paño va sujeto a la camilla y de esa forma podemos tener una buena sujeción de todo. Bueno, dejamos un margen siempre de un par de milímetros con la mitomicina, que también veis que la inyectamos. Ahora lo que estoy haciendo ahí es inyectando un poquito de lidocaina al 5%, que complementa un poquito la inyección retrobulbar en la zona donde vamos a actuar, y también sirve para separarme un poquito esa mitomicina y que no se me acerque al limbo. En algunos momentos hemos tenido alguna complicación con desepitalizaciones corneales que a veces nos han dado un poquito de guerra, entonces por eso es importante que la mitomicina no tome contacto con las células madre del limbo. Bueno, preparamos bien la esclera, raspamos la pie esclera para dejar la esclera completamente desnuda y como veis, nos guiamos siempre del ancho del cuchillete creste, de 2,3, 2,3 y 2,3, más un poquito son 5 milímetros, y aquí, bueno, pues estamos haciendo la tunelización, nos fijamos siempre que veamos la superficie superior del cuchillete claramente y poco claro el borde cortante, esa es la forma de saber que estamos aproximadamente a unos 300 micras de profundidad. Hacemos esa tunelización, luego cortamos los laterales y de esa forma nos salen los tapetes siempre muy iguales, siempre, la verdad que nos salen bastante parecidos de unas cirugías a otras, es un tapete como veis trapezoidal, ya hacíamos este tipo de tapete antes de colocar el VQ, por eso para mí fue una sorpresa encontrármelo y fue una cosa como si realmente me lo hubieran hecho a medida, a pesar de que, bueno, el doctor Jordi Loscos evidentemente pensaba en su cirugía, no en la mía, pero bueno, lo tengo que agradecer mucho el diseño porque me ha venido muy bien. Bueno, aquí veis un patrón anatómico tipo 1 del que hablaremos pasado mañana, entonces lo único que vemos claro es la línea gris, que la estamos delimitando y ahora trazamos una tercera línea por detrás a igual distancia y ahí sabemos que está la unión del espolón escleral con el canal desleño y esa referencia siempre se cumple, salvo que tengamos un ojo que esté elongado, que tengamos una malformación, que es una disgenesia, entonces en esos casos ya estas relaciones no valen. Bueno, esto es muy importante también porque, bueno, en algunos casos hemos visto que realmente el problema de los cierres externos se produce a nivel de esa cornisa que dejamos entre los dos tapetes, ya que ahí tiene más dificultad para llegar la mitomicina inyectada. Desde que lo estamos haciendo la verdad que hemos mejorado mucho los resultados, lo dejamos dos minutos y lavamos y ya proseguimos. Ya tenemos hechas las referencias y ahora hacemos dos capas de profundidad hasta llegar al espacio supercorideo, porque siempre es una forma de tener muy claro dónde está, hasta dónde tenemos que llegar. Tallamos un poquito con el cuchillete de 30 grados, de 15 grados también, y en cuanto podemos ya cambiamos al cuchillete mini-cresting de SharePoint, como habéis dicho anteriormente. Y fijaros, lo utilizamos como si estuviéramos untando mantequilla en el pan, ¿vale? De esa forma se mantiene muy bien ese plano. Fijaros cómo hemos llegado justo hasta donde habíamos dicho. Justo ahí tenemos el canal de Slay. ¿Os habéis fijado? Que no lo visualizábamos directamente, pero gracias al manejo de los patrones, en este caso el patrón tipo 1, pues sabíamos dónde estaba el canal de Slay. Ahora fijaros, ahí tenemos, estamos levantando y vamos a ver el surco de avance muy bien, porque estamos haciendo una visco-disección, que es una maniobra que realmente no va muy bien. Me permite visualizar muy bien los detalles en esa zona, porque ahí hay una serie de adherencias que se forman entre la capa de Dúa y el estroma. Lo que estamos viendo realmente no es de este MED, porque la cara que estamos viendo es capa de Dúa. Y en esa zona se forman unas adherencias que a veces son muy fuertes y si utilizamos una espátula, pues las podemos romper. A veces se nos rompen. Ahí vemos esas adherencias en ese caso. Ahí están, fijaros, esas adherencias que se ven ahí, esta concretamente, esta que tenemos ahí, y ahí están señaladas, a veces son muy fuertes y si nosotros introducimos ahí una espátula, pues se puede romper. Y por eso, bueno, desde que empezamos a hacer esta técnica, la verdad que nos va muy bien, nos aporta mucha seguridad y hemos mejorado, pues de manera importante, los resultados. Ahí también, además, creamos un colchón de protección para cuando estemos cortando los pilares laterales, es no cortar accidentalmente la ventana de la colestemética. Si estemos en esa zona, cuando estamos seguros, avanzamos, como veis ahí, poquito a poco. Procuramos no utilizar en ese tramo cuchilletes puntiagudos, por la razón que luego después comentaremos. Y ahí vemos, en este caso sí tenemos una ventana de la colestemética que filtra muy bien. Ahí no hace falta hacer micropunciones, ni nada. Esa es una ventana que vamos a tener con una buena tasa de filtración y no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahí lo veis. Filtra estupendamente. Está intacta. Y ahora quitamos. Siempre miramos, fijaros, hay otra cosa importante. Ahí tenemos el techo del canal, ¿vale? Y hay que fijarse siempre, porque a veces se abiere el suelo del canal. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de ese detalle y después, cuando ya no tenemos suelo, queremos quitarlo, lo que vamos a hacer es romper y tener una perforación. Siempre hay que tener en cuenta eso. Fijaros, y otra cosa simpática que ocurre con él, suelo del canal, que se pone tieso cuando se deshidrata. Y ahora vamos a introducir el implante. Ahí lo veis. Me ayudo de un léster. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Bien, si tenemos una ventana tráculestemética íntegra, con dos puntos nos llega de sobra. A veces coloco cuatro. Me gusta asegurar siempre la cámara anterior. Pero después siempre tengo la opción de cortar los puntos cuando me apetezca, cuando vea que es conveniente. Y me aseguro, como digo, esa cámara anterior para no tener complicaciones, no tener adherencias, no tener sinequias, no tener atalamias, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto... No sé si tenéis alguna pregunta que queréis comentar antes de pasar a otra cosa. Y luego las preguntas al final, no sé cómo queréis hacer. Hacemos las preguntas al final, si te parece. Vale, pues entonces voy a empezar, vamos a ver. Bueno, he preparado aquí una presentación, porque así se explica mejor. Vamos a ver. No. 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 ... Ahí está, bueno, bien. Bueno, vamos a insistir un poquito en la maniobra de la viscodisección y el efecto lupa que conseguimos con el viscoelástico. Entonces, esto se titula trucos para sobrevivir a los momentos estresantes, puesto que la disección de la ventana trae colestemética, pues es el momento, la verdad, que más nerviosos nos pone, sobre todo a los cirujanos noveles. Y, bueno, pues para este truco, un poquito, os lo sugiero para que mejoréis esos resultados. Bien, la integridad de la ventana trae colestemética, o sea, no tener perforaciones o microperforaciones, es algo que por lo menos yo intento siempre. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene ventajas que nos mantiene el tono del globo ocular durante la cirugía, que va, por lo tanto, a facilitar las maniobras quirúrgicas posteriores. Nos va a proporcionar una buena estabilidad de la cámara anterior, tanto en la cirugía como en el posoperatorio. Nos va a asegurar un posoperatorio tranquilo y facilita el manejo posquirúrgico. Y proporciona, a largo plazo, mejores resultados. Entonces, bueno, la disección de la ventana trae colestemética, no hace falta que os diga que es el paso culmen de la cirugía. Esta es la maniobra más delicada y más nerviosa nos pone por la presencia de adherencias, que vamos a ver qué tipo de adherencias podemos encontrar, entre el suelo y el techo del canal de Slay, o entre la destemil, más que la destemil, la capa de DUA, como he dicho, y el estroma, o sea, la línea de esvalve, hacer una línea de esvalve que nos quedaría debajo, debajo de la capa de DUA. Ahí vamos a tener capa de DUA, membrana estemet y después endotelio. Esas son las tres capas que vamos a tener que conforman la ventana trae colestemética. Y a veces, a pesar de utilizar instrumentales específicos, a menudo nos van a producir roturas o micro roturas. Aquí no se le ha roto al disecar esas adherencias que tenemos anteriores con una espátula, se nos produce en ese momento la rotura. Entonces, bueno, pues eso con la visco disección, la verdad que se mejora espectacularmente. Vale, bien, aquí vemos, fijaros, aquí estamos utilizando una espátula de Koch, que es una espátula muy buena, muy bien pulida. Fijaros, aquí estamos teniendo una micro perforación, porque hemos encontrado una adherencia que es más fuerte que la propia ventana trae colestemética. Entonces, cuando pasamos la espátula, pues se nos rompe. Bien, ¿qué tipos de adherencias nos podemos encontrar cuando estamos tallando un tapete profundo? Bueno, pues eso podríamos llamarlo adherencias posteriores o pseudoadherencias. Realmente no son adherencias, porque simplemente es que hemos entrado en el canal desde un poquito superiores, y entonces nos hemos entrado francamente en él y nos quedan aquí unas fibras del espolón escleral, fijaros cómo tiene esa coloración nacarada, y que, bueno, pues a veces tenemos que completar simplemente con un gancho de lester, como estáis viendo aquí. Se manejan fácilmente, a veces es conveniente, antes de hacer esta maniobra, poner un poquito de viscoelástico en el canal de SLEM para separar la membrana trae colestemética y no romperla con el gancho de lester, ¿vale? Pero esto se maneja muy bien. Estas adherencias medias, ya nos vamos un poquito más hacia adentro, ya están dentro del canal, ¿vale? No siempre las encontramos, porque, bueno, estas adherencias están a lo largo de todo el canal de SLEM, pero no siempre coinciden con el sitio donde nosotros estamos, ¿vale? Ahí lo estamos viendo y corresponden a estas estructuras que veis aquí, que son estructuras cilíndricas de anclaje que describió Murray-Johnstone, y que, bueno, fijaros cómo están aquí dentro del canal de SLEM, y a veces nos las podemos encontrar. También se retiran bastante bien con un gancho de lester, y luego tenemos las adherencias anteriores. Las adherencias anteriores son las más, si quieres, como decimos en España, las más puñeteras, porque estas a veces son muy laxas, pero otras veces son muy rígidas, muy fuertes, y como digo, pues se pueden romper. Ahí tenéis un ejemplo, y son precisamente estas, aquí lo vemos en esta fotografía de cortesía del profesor Jarmic del Dúa, y aquí veis todas estas adherencias que se ven aquí, todo esto cuando nosotros estamos levantando, estas adherencias se unen al estroma y a veces pueden romper esto, ¿de acuerdo? Bien, pues por esto utilizamos la maniobra de la viscodisección, que es la separación traumática entre la de este método y la línea de SLEM, y además es que, bueno, pues encontramos que lo que hacemos es inyectar, inyectar entre comillas, viscoelástico con una cánula de 30G normal, de cámara anterior, y lo que hacemos es que nos acercamos a esta zona, al surco de avance, sin introducir la cánula. Lo que no hacemos es introducir la cánula, pues la introducimos e inyectamos, lo que podemos producir es, vamos a producir seguro, un desprendimiento de la de este método, cosa que no queremos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos simplemente es acercar a esa zona, una pequeña cantidad del viscoelástico se cuela dentro, ¿vale? Y la mayor parte rebota. Al rebotar, fijaros, se forma una lente, ¿eh? Fijaros aquí cómo cambia el aspecto de la cánula, aumenta en esta zona, y de hecho nosotros somos capaces de ver muy bien las estructuras que aparecen aquí en el surco de avance, porque esta lente actúa de la misma forma, por ejemplo, que un agonio lente que nos permite ver el ángulo, pues esto nos permite ver justo esta zona, porque si no, sería imposible simplemente con la luz del microscopio, porque las sombras ya nos la van a ocultar. De esta forma, con esta lente que se forma aquí, vemos muy claramente estas adherencias, y las podemos manejar. El viscoelástico, preferiblemente que sea dispersivo, porque si es muy cohesivo, lo que hace normalmente es que forma como chorizos, ¿vale? Entonces, tardamos más en conseguir esa lente, esa burbuja, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una maniobra que requiere cuidado, delicadeza, que lleva su tiempo, pero que luego después tiene la recompensa de que vamos a tener una cirugía mucho más cómoda, mucho más gratificante y mucho mejor hecha, evidentemente. Vamos a ver una película con algunos ejemplos. Bien, esto es una canaloplastia, ya hemos hecho la canalización y hemos puesto el cerclaje, y ahora vamos a avanzar en el tallado de la ventana traeclosemética, ¿vale? Primero entonces lo que hacemos es, hacemos esa viscoedisección y cortamos los laterales. A mí me gusta hacer ventanas traeclosemétricas amplias, porque de esta forma luego después tengo mejor acceso. Fijaros, estas son las adherencias medias, que quitamos con el gancho del éster, como habéis visto ahí. Ahí veis cómo se nos rompe al utilizar la espátula, esta espátula de Koch, una adherencia que era muy fuerte, ¿no? Entonces, utilizamos la viscoedisección. Como digo, hago ventanas traeclosemétricas grandes, porque luego después en el manejo posoperatorio con las goniopunciones, pues me va mucho mejor. Tengo un mejor sitio donde poder trabajar y hacer las cosas. Una cirugía de este tipo puede funcionar en una ventana no tan amplia, o sea, voy un poquito a gusto del consumidor y a gusto del cirujano. Lo que hacemos es que primero avanzamos con la viscoedisección, cuando estamos seguros cortamos, después volvemos otra vez a introducir viscoelástico y así vamos a avanzar. Ahí teníamos unas adherencias exteriores que hemos quitado con el gancho del éster. Y ahora vais a ver aquí cómo nos aparecen esas adherencias anteriores, con las que tenemos que tener cuidado. Ahí las tenemos, fijaros. Ahí están. Y ahora vamos a ver cómo las manejamos. Bien. Entonces insistimos en la zona. No hace falta correr. Nos podemos ayudar haciendo unos pequeños empujoncitos con la punta de la cánula, muy suaves, ¿vale? Muy suaves, con entre la inyección y esos pequeños empujoncitos, se van rompiendo suavemente esas adherencias y vamos pudiendo avanzar. Ahí tenemos una ventana triglosemítica que filtra mucho menos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta siempre. No le quita validez a la cirugía, simplemente tenemos que saber cómo manejar estos casos. Bueno, no es recomendable aquí hipotonizar el ojo, porque con esta maniobra, si yo hipotonizo el ojo, se me va a colar viscolástico y vaya a producir un desprendimiento de la estenidez, cosa que no quiero, ¿vale? Ahí teníamos esas adherencias posteriores. Y ahí tenemos, fijaros, ahora nos aparecen estas adherencias ahí anteriores, que vamos a manejar despacito. Como digo, lleva su tiempo, no hace falta correr. Y no es conveniente correr aquí. Y poco a poco vamos... Y ahí tenemos nuestra recompensa. Ahí tenemos una membrana triglosemítica que filtra estupendamente. Nada, que no hace falta hacer nada más. Bien. Bueno, ¿por qué no utilizo cuchilletes puntiagudos para cortar los laterales? Yo sé que hay algunos dibujantes, por lo menos aquí, yo cuando empecé a hacer esta técnica, la forma de cortar era de abajo arriba con un cuchillete puntiagudo. Y realmente no lo hago, porque fijaros lo que ocurre cuando nosotros tenemos un objeto que se sumerge en el agua. Fijaros, la refracción de la luz hace que nosotros veamos el objeto en un sitio donde realmente no está. Y eso nos va a pasar también con la punta del cuchillete. O sea, nosotros estamos viendo que el cuchillete está aquí arriba, pero realmente donde está la punta del cuchillete es aquí abajo. Entonces eso propicia muchas veces roturas o micro roturas en la ventana triglosemítica que a veces nos dan problemas y disgustos en el posoperatorio. Entonces, por esa razón, pues puntiagudos no gracias. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver. Bien, fijaros, ahí estamos utilizando un cuchillete puntiagudo y vais a ver, con un momento determinado se va a producir una micro perforación. Fijaros, veis que por toda esta zona empieza a correr el humor acoso. Fijaros, ahí se ha producido esa micro perforación. Hombre, si es así pequeñita tampoco pasa nada, pero es conveniente saberlo y reconocerla porque eso también va a condicionar cuántos puntos voy a colocar en el tapete, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que ya hemos comentado. Donde vemos, aquí lo veis, fijaros donde estamos viendo nosotros ya desde arriba el lápiz, sin embargo sabemos que está más abajo. Vale, entonces donde tenemos aquí la punta del cuchillete realmente no está ahí, está más abajo. Entonces, pues podemos calcular mal y romper en esa zona. Bien, ahí tenemos otro caso. Estamos haciendo la viscodisección. Y fijaros como cuando abrimos se produce también un aumento de la percolación de líquido, del humor acoso, pero de una forma mucho más paulatina. También influye que tenemos ahí viscolástrico. Ahí está, ahí se veía. Fijaros, aquí en el lateral se ve. Ese mamelón que aparece ahí. Eso no es una rotura, es que simplemente hemos avanzado más y entonces tenemos una mayor filtración. No sé, aquí esto ya está repetido. Bien, pues esto era todo. Excelente Javier, la verdad que muy buenos los tips. Sobre todo, yo creo que cuando empezamos a hacer estectomías profundas no penetrantes, el avanzar en los laterales del flap profundo, creo que es algo que a todos nos da un poquito de recelo al principio y es donde por ahí uno tarda más, incluso, bueno, también despegando las adherencias. Es muy buena la técnica de viscodisección. La verdad que está bueno. La verdad que a mí me da muchísimos, muy buenos resultados y antes utilizaba otros tipos de espátulas. En fin, tenía varios tipos de espátulas para trabajar y ahora desde que utilizo, pues ya os digo, una simple cánula de 30G con un viscoelástico dispersivo, pues la verdad que esa es la mejor herramienta que hay para hacer ese tipo de paso de esta cirugía. Te hago una pregunta con respecto a, según tu experiencia, utilizando snoper y haciendo canaloplastia. ¿Cuál, digamos, es la combinación que vos notás que es más eficaz en relación al snoper y al PNP y canaloplastia y al PNP? ¿Y cómo seleccionás al paciente? Perdona, la combinación que es más eficaz, no te he entendido la pregunta, si me puedes repetir. Cuando haces PNP y pones snoper, comparándolo con PNP y haciendo una canaloplastia asociada. Ah, bueno, en resultados es muy parecido. En resultados es muy parecido. ¿Qué pasa? Son dos estrategias distintas. La no perforante es una técnica quirúrgica que es dependiente de ampolla y la canaloplastia es no dependiente de ampolla. Entonces, las canaloplastias, cuando van bien, que son la mayoría, normalmente suelen, digamos, apuntarse a un valor que se repite siempre en todas las revisiones, más o menos, pues, 13, 14, 15 milímetros de mercurio, 16, bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero siempre observas que cada vez que el paciente viene a la consulta siempre tiene la misma tensión. Entonces, eso es algo que realmente es muy gratificante. La técnica, bueno, tiene sus tips también, tiene sus trucos. Bueno, hacía bote pronto. Yo lo que me encontré, sobre todo cuando pasé de utilizar el GlaucoLite, el GlaucoLite es un dispositivo que es una sonda, no es un catéter, entonces no metíamos viscoelástico de alta densidad. Cuando me pasé ya al iTrack, yo lo que me encontré es que con el GILON GV y el GILON GV, me encontraba con muchas hipertensiones que en el posoperatorio no me hacía mucha gracia. Entonces, bueno, pues lo que hice fue cambiar de viscoelástico y al cambiar de viscoelástico la verdad que la cosa mejoró. Bien, ya digo, muchas veces cuando intento hacer una canaloplastia, a veces no consigo canalizar del todo y entonces lo que hago es reconvertir a una EPNOP y coloco un implante, un snoper clip. Y los resultados son muy similares. En las dos series que tengo, pues prácticamente no hay mucha diferencia. Con respecto a las herniaciones de la coroide, ¿cómo lo manejas? ¿Suturás? Herniaciones de la coroide, espérate un momento, ¿deliris? Cuando estás en el espacio suprasiliar y tenés muy profundo y tenés alguna herniación. Bueno, normalmente no la suelo suturar. Bueno, yo tuve un caso, que no sé si lo habéis visto, hay un vídeo que se llama Pánico en el clínico. Fue una cosa terrorífica que pasó en una sesión quirúrgica que estaba transmitiendo en streaming a toda España. Entonces, bueno, pues precisamente por no tener una buena sujeción de la paciente, le habíamos sujetado la sutura de tracción al paño y el paño iba rodeando los pies de la paciente. La paciente se movió en ese momento, tiró el paño justo en el momento que yo estaba cortando y aumentó la presión y entonces corté de más. Entonces, esa situación, lo que hice sí, efectivamente fue suturar esa zona. Normalmente, si tienes una hernia pequeñita, normalmente no la suelo suturar. Y es la mayoría de las veces. Y a veces he tenido, pues porque te has metido mucho más, cortando los márgenes del tapete profundo. Y bueno, lo sueles manejar con cuidadito. Lo que tienes que tener cuidado ahí es de no tener tampoco una presión excesiva. Si no tienes una presión excesiva en el ojo, normalmente no te hace falta suturarlo. Luego después, una vez que ya terminas la cirugía, colocas el implante, cierras todo, ya no tienes mayores problemas. Perfecto. Nicolás, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, una pregunta. La viscoisección facilita mucho para cortar los pilares laterales, ¿no? Sí. Lo que separa mucho más. Porque como decía Hugo recién, es el gran inconveniente cuando uno empieza. Sí. Bueno, mi recomendación es que utilicéis siempre cuchilletes de borde redondo, que cortéis de abajo arriba, más bien tirando del tapete profundo hacia arriba que acercando cuchillete. Y que, bueno, si utilizáis la técnica de la viscoisección, que procuréis poner un poquito de viscoelástico justo ahí debajo para que haga una especie de colchón de seguridad. Y de esa forma, pues no cortar la zona, ¿no? A veces se rompen, ¿eh? O sea, no vayas a pensar que tampoco esto es una cosa infalible. A veces se rompen, pues porque a veces esas adherencias, pues ni siquiera la viscoisección consigue dominarlas. Entonces, bueno, pues alguna vez tenemos alguna rotura y, bueno, pues... O a veces, porque como digo, las ventanas trabiculisteméticas, cada paciente las tiene de una manera o de otra. O sea, no todas son iguales. Algunas son muy resistentes y otras son muy frágiles, se rompen enseguida a la mínima. Lo que sí que es una cosa importante, que no lo he dicho, es que cuando abrimos el canal de SLEN, si tenemos una sutura de tracción, lo que hay que hacer es aflojar esa sutura de tracción, porque si no, cuando nosotros estamos tirando del tapete por un lado y la sutura por el otro, pues ahí estamos teniendo tracciones un poquito extrañas y la membrana trabiculistemética muchas veces se rompe por esa razón. ¿Vale? Perfecto. Yo la forma que no hago la disco disección, pero sí engancho con el mini crescent y empiezo como a plancharlo desde la tapa que estoy levantando hacia abajo. ¿Eso me sirve para liberar las adherencias y con eso me va bien? No sé qué apreciación tiene, cómo le parece. Lo que pasa es que esas adherencias son muy anteriores. Muchas veces no metes ahí un cuchillete mini crescent porque, bueno, entre otras cosas es peligroso. Son, vamos a ver, que hay, como os he dicho, hay tres tipos de adherencias. Hay unas adherencias posteriores que son fibras del espolón escleral, que realmente no son adherencias, que hemos entrado mal. Luego tenemos las adherencias que son ya intracanaliculares, que son canalículos dentro del canal de Slein, como os he enseñado antes, que describió Murray-Jonston. Y luego después tenemos las adherencias anteriores, que esas adherencias anteriores se forman, como digo, entre la capa de Dúa y el estroma. Entonces eso, además los cirujanos de segmento anterior que se dedican a córnea, cuando hacen las burbujas para separar la de Stemet y la capa de Dúa del resto del estroma, lo saben muy bien porque hay una zona que a veces no se separa muy bien, precisamente por esas adherencias que describió la Jarminder Dúa. Entonces, bueno, yo le escribí también precisamente porque tenía esta duda. Nosotros estábamos viendo la misma zona anatómica desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, confirmó precisamente eso, que esas adherencias que yo me encontraba eran las que le estaba describiendo. ¿Y qué viscoelástico usa? ¿A qué concentración, digamos, o peso? Bueno, el que me dan, el viscoelástico que me proporcionan. Tampoco tengo muchas opciones, ¿no? Lo conoce muy pesado. Que sí, bueno, nosotros utilizamos viscoat para este tipo de cosas, como para tener una referencia. El viscoat para la viscodisección yo creo que es el mejor. Bueno, luego después hay viscoelásticos y se parecen al viscoat, otros menos. Muchas veces el que me ponen encima de la mesa pues hace chorizos y otras veces no. Pues a mí me gusta que no haga chorizos porque enseguida se forma esa lente. Pero bueno, en general, si hace chorizos y esperas un poquito, al final se forma la lente también. Vale. Pero bueno, es una cuestión que digo de que sea dispersivo precisamente para que enseguida estemos viendo y nos permita trabajar a gusto y en condiciones. Javier, una pregunta más. Mientras Mico se acuerda, yo tengo una pregunta. A ese paciente que hay que hacerle una reoperación, que ya tiene su PNP que falló y lo tenemos que reoperar, ¿hay como un concepto de que no sería para el PNP, ¿no? ¿Hacerle otra PNOP? Bueno, yo normalmente cuando es una PNP que falla, la reviso. La reviso. Lo que sí que tengo mucho cuidado a la hora de separar la conjuntiva y la tenon de la esclera porque muchas veces se adhieren, ¿no? Entonces no entro con una tijera a saco, sino que suelo entrar con un instrumento rumo que puede ser una espátula y voy muy despacito, separando, separando, separando hasta que ya finalmente puedo ya meter la tijera con seguridad. Esto es muy importante, ¿no? Y después lo que hago es que levanto el tapete, ya normalmente esas que fallaron ya he intentado de todo, les he hecho goniopunción, les he hecho de todo. Entonces aquello ya cuando levantas, pues lógicamente el iris te viene hacia arriba y entonces tienes que reconvertir y convertir en una trabeculectomía y lo que les coloco es solo gen. Tengo algún vídeo editado, que si lo habéis visto en YouTube, ya de la técnica que utilizamos, bueno, como en alguna variante, es la que utilizamos para las revisiones de las cirugías que nos fallan, ¿no? Y la verdad que estamos, ya le hemos cogido un poquito el tranquillo, porque como todas estas cosas, pues hay que ver cómo lo vas haciendo, no tienes tampoco una guía, uno te dice una cosa, otro te dice otra, pero como siempre suele suceder, pues cuando tú haces lo que hace otro, pues no te sale como a él y al final tienes que generar tu propia técnica. Entonces, bueno, pues la técnica que empleamos está puesta en un vídeo y, hombre, no sé si nos da tiempo, pues si quiere lo ponemos. Y me está yendo bastante bien, o sea, las revisiones con Ologen, pero el disco de medio milímetro, de grosor, ¿vale? Porque ese es el bueno. Y la verdad que muy bien, con eso me está yendo fantásticamente bien. No suelo hacer una segunda PNOP, donde ya he hecho una primera, bueno, prefiero hacer esa revisión y si ya después eso me falla, pues ya me voy a la válvula. Perfecto. Si uno realiza una PNP, destecha y no filtra bien. Usted dijo que hace unas microperforaciones. ¿Con qué realiza las microperforaciones? Con un cuchillete de 15 grados que tenemos, que es uno que pincha mal y corta mal, no nos gusta mucho, pero bueno, es que es como muy puntiagudo y para eso sí me ha ido muy bien. Yo creo que tengo por aquí un vídeo, si queréis lo ponemos. Es cortito. Hola, Javier, sí, no hay problema. Lo puedo poner, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Un poquito, pues vamos a verlo. Espera, déjame que comparta, compartir pantalla, vamos a ver. Ahí está. ¿Haces paracentesis antes de hacer la microperforación de la membrana? Hago paracentesis siempre, siempre. O sea, porque la paracentesis me sirve para muchísimas cosas siempre, ¿vale? O sea, no, ese tema de decir, no perforar, yo hago paracentesis. Yo ya es una cuestión, me podréis criticar o decir que, pero bueno, a mí me viene muy bien porque también controlo, siempre me sirve para controlar la presión que tengo en cada momento. Vamos a ver, espera un momentito, voy a usar pantalla completa, aquí está. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un paciente, fijaros, esta es una ventana terapia que filtra estupendamente, aquí no hay que hacer nada, ¿vale? Y esto es una ventana terapia que no filtra nada y que la hemos tallado bien, la prueba es que podemos sacar el suelo del canal. Ojo, esto no es destechar, esto estamos sacando el suelo. Destechar es cuando levantamos el tapete profundo, es cuando ya destechamos el canal, ¿vale? Esto es sacar el suelo del canal o la trabeculectomía a de externos, se llama también. Pero fijaros que a pesar de eso pues no conseguimos una filtración como Dios manda. Entonces vamos a utilizar un cuchillete, como digo que no es muy bueno para otras cosas, pero para esto sí. Entonces con mucho cuidadito, es una maniobra que bueno, al principio da mucho miedo, pero bueno, la verdad que se puede hacer perfectamente. Insisto, en las ventanas terapia que los teméticas que veis que no filtran, en las que filtran no lo hagáis porque seguramente lo rompéis, ¿vale? Pero en las que no filtran realmente se puede hacer perfectamente. Ahí tratando de tener un poquito hipotónico el ojo, ¿no? Dentro de lo posible que tenga muy poquita presión. ¿Por qué? No, no. Para eso, no, porque realmente lo que haces es que haces una microperforación muy chiquitina, ¿entiendes? O sea, vas con muchísimo cuidado, no va a estallar, ¿eh? En ese caso, donde si te puede estallar es en esa primera ventana a través de la estamérica que hemos puesto que filtra mucho si se te ocurre hacer un agujero. Por ahí no se nos va a ocurrir porque realmente tenemos una muy buena filtración. Pero en estos que no filtran, le puedes hacer perfectamente esa, le puedes hacer esa maniobra porque no vas a tener ningún tipo de problema. Eso sería porque la consistencia de la membrana es como más durita. Sí, es más dura, claro. Es más dura, es que no filma, como habéis visto, y bueno, no son muy frecuentes, pero algunas veces te encuentras con ese tipo de pacientes y si no se lo hace no va a filtrar, y al día siguiente tendrás 40 de tensión o 50. Javier, ¿notas alguna diferencia entre la mitomicina C-insectada y la tópica en lo que es ampolla y conjuntiva? En lo que es la colocación digamos clásica de esponjas y luego lavar, ¿verdad? Pues mira, hay una diferencia muy importante. Ya no tengo Iron Ring, no tengo ampollas quísticas. O sea, la ventaja que tiene la mitomicina inyectada es que no te genera ni Iron Ring ni ampollas quísticas. El inconveniente que tiene que llega muy mal a la interfase escleral entre el tapete y el margen y la cornisa que dejamos para el cierre. Entonces, si ahí tú has colocado unos puntos y eso está muy cerradito, aunque luego después vayas a cortar a veces pues se adhiere mucho y por ahí te puede fallar. Pero desde que colocamos ahora con una esponjita como habéis visto muy finita debajo del tapete dos minutitos cuidando que por el resto no haya no se produzca dispersión de la mitomicina la verdad que va mucho mejor. Javier, te quiero preguntar algo ¿qué porcentaje de goniopunciones tenés y cuándo las realizás? Pues mira, yo goniopunciones en eso sí te puedo decir que casi casi es parte de la cirugía. Yo las goniopunciones no me molesta hacerlas. Y dependiendo de la situación pues hago lo que llamo micro goniopunciones que sería pues funcionar con la mínima potencia que me brinda el láser YAG ¿vale? Hacer pues a veces ni siquiera un agujero simplemente un poro o a veces lo que haces es que modificas localmente la tasa de filtración de la membrana traclostemética. Yo sé que esa situación con el paso del tiempo va a volver otra vez a lo mismo de antes porque además la ventana traclostemética es un tejido vivo y también se autorrepara entonces muchas veces lo que vemos es que esas membranas traclosteméticas a las que les ha hecho un pequeño agujerito pasa un tiempo y las tienes otra vez intactas completamente hundidas con la tensión alta a veces y tienes que volver otra vez a hacer una agonipunción para mí la agonipunción yo te puedo decir que es muy frecuente te diría que en el 80% dentro de los casos la hago si no es antes es después pero suelo manejar la presión con la agonipunción lo que hay que tener cuidado con la agonipunción es un poquito aplicar lo que llamo yo la teoría de la doble compuerta si voy a trabajar sobre la ventana traclostemética no trabajar el mismo día en el tapete y ponerme a hacer suturolisis entonces o hago suturolisis o hago agonipunción pero las dos cosas en el mismo momento no entonces si voy a hacer agonipunción tengo que ver como tengo lo que tengo detrás si va a ser suficientemente competente como para que en el caso de que yo abra mucho no vaya a tener ahí de repente una descompresión brusca y una hernia de iris entonces todo ese tipo de cosas las tengo que manejar y al revés si voy a hacer una una suturolisis pues procurar que la ventana traclostemética si la tengo intacta bueno pues que me ayude si no la tengo intacta pues tengo que ir con mucho más cuidado tengo que cortar un puntito comprobar la presión ver como está la cámara anterior todo ese tipo de cosas lo que siempre procuro desde luego y para mí la clave de todo esto es mantener una cámara anterior estable si mantenemos una cámara anterior estable lo más seguro es que vamos a tener una filtración una cirugía filtrante exitosa y duradera si tenemos una cámara anterior estrecha complicada vamos a tener sinequias vamos a tener hernias de iris vamos a tener todo tipo de cosas más y menos una cirugía en la que no hacemos iridectomía entonces ahí que tenemos que tener doblemente cuidado con esa estabilidad de la cámara anterior una última pregunta que le quiero hacer ¿cómo maneja Javier el prolapso del iris? ¿lo manejas con un jack laser o con otro tipo de técnica? y después me da curiosidad si con el snoper clip que hace como una como una como una rodilla como un codo en la vuelta que pega que queda muy pegado a la membrana trabéculo de semétrica si eso no predispone a que existan más prolapsos de iris por roce al revés al revés al revés vamos a ver hombre yo como utilizo además ventanas trabéculo de semétricas como veis que son muy grandes pues el problema que tiene tantas superficies que eso es una zona relativamente vulnerable entonces si tú tienes una micro perforación ahí se te mete el iris ¿qué es lo siguiente que va a pasar? lo siguiente que va a pasar es que va a subir la tensión ¿no? ¿sí no? vale pues entonces cuando sube la presión ¿qué va a hacer? va a empujar el iris más y cuando empuja más ¿qué ocurre? pues se va a formar un dedo de guante que va creciendo 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 porque esa ese gradiente de presión va aumentando ¿vale? entonces yo lo que tengo que tener en cuenta siempre en esa situación es uno ¿cuánto tiempo lleva el paciente con ese prolapso? ¿vale? dos hombre el tamaño del prolapso ¿vale? después hombre la presión que tengo la presión intraocular y todo ese tipo de cosas las tengo que manejar ¿eh? entonces lo primero que haría en esa situación por ejemplo el otro día me mandó un compañero un paciente que había operado le había hecho una penopé y le llamó estaba de vacaciones en Portugal cerca de donde yo estaba y le llamó que bueno pues que se le había producido otra vez el desvío de la pupila y todas estas cosas pues ya le había pasado una vez y bueno pues entonces le dio mi mi seña se presentó llevaba poco tiempo llevaba 24 horas no llevaba ni 24 horas con el prolapso entonces lo primero que hicimos fue ya este compañero que es el doctor Velda de Alicante le mandó ponerse pilocarpina y esto ya me venía con la pilocarpina puesta lo siguiente que yo le hice tenía 30 de tensión le hice una una paracentesis una paracentesis con eso lo que hice fue anular ese gradiente de presión solamente con la paracentesis y después yo cuando simplemente colocarle el masaje que supone colocarle la lente de latina para poder trabajar ahí porque le iba a hacer una una heridoplastia a la zona solamente eso ya sirvió para que se desenclavara el prolapso ¿vale? entonces hombre no siempre es así pero desde luego sí que tenemos que tener en cuenta eso luego después es más eficaz lo que no tenemos que hacer nunca y tenemos que intentar evitar cuando tengamos un prolapso de iris es ir al prolapso con el láser YAG nunca porque lo que vas a hacer es aumentar el agujero no vas a no vas a modificar la presión y lo que vas a hacer es hacer que el agujero sea más grande si te mete más el iris si te mete más el iris si te metas y al final tienes un prolapso completo de toda la ventana entonces lo que tenemos que hacer es o le haces una paracentesis y le bajas la presión o lo que puedes hacer también es hacerle una microgoniopunción lo más alejada posible dentro de la ventana de la clorestemática de donde está el prolapso y olvidas el prolapso ¿vale? o sea no te vas al prolapso entonces lo que haces es que igualas presiones anulas el gradiente de presión que es tu enemigo en esa situación ¿vale? es una maniobra que le llamo yo el passing shot porque se parece mucho a la jugada esta de tenis cuando te viene el contrario a la red y tú le lanzas la bola fuera de su alcance ¿no? entonces es un poquito lo mismo o sea tú tienes el prolapso ahí no le haces ni caso al prolapso y te vas a hacerle una agoniopunción lo más alejada posible para igualar las presiones y hombre si luego después con la pilocarpina con el por ejemplo haciendo una una iridoplastia en la zona porque al contraerse el iris también tira del iris y muchas veces consigue reducir el prolapso y si al final después de todo ya con todo eso no puedes entonces ya al final te vas con el YAC ¿vale? pero el YAC siempre es la herramienta a utilizar en tu lugar perfecto una pregunta Javier con respecto a la FACO de PNP ¿tenés algún registro sobre el astigmatismo inducido por la por la por la PNP si te cambia mucho digamos hombre siempre hay un poco de astigmatismo vale te puedo decir que los astigmatismos mayores en estas técnicas tal y como ya las uso yo lo que pasa que desde que empecé a hacer canaloplastia la verdad que tengo tendencia a poner las suturas bastante ajustadas entonces bueno sí que he observado que o no tengo astigmatismo o lo máximo que tengo son astigmatismos que no suelen llegar a las dos dioptrías a favor de la regla vale pero bueno normalmente como además todas esas suturas se cortan yo normalmente las suelo cortar dentro del primer mes de posoperatorio y lo dejo libre ese tapete procuro dejarlo más flojo posible después pero siempre procuro tener ese tapete digamos competente por esa teoría que digo de la doble compuerta entonces bueno astigmatismo la verdad que no dejo mucho pero sí bueno a veces sí que se produce un poquito también depende de la presión del paciente si el paciente tiene una tensión ocular en el posoperatorio pues no muy baja pues vas a tener menos astigmatismo si tienes una presión bajita pues lógicamente ya el propio peso del propio párpado ya te va a deformar el ojo vale perfecto Javier una última pregunta ¿has operado pacientes que tienen una EPNP previa con una ventana grande como la que tú haces hacerle una cirugía de facomulsificación la ventana trabécula semética ¿resiste las presiones de la cirugía de catarata? es como la verdad es que yo la mayor parte de las veces lo que opero son mis propios pacientes y yo ya conozco lo que hay normalmente no suelo tener problemas en ese sentido aguanta perfectamente las presiones de la faco hombre si es una cirugía hecha por otro compañero pues ya depende pero bueno normalmente no me he encontrado nunca ningún tipo de problema en pacientes operados de facomulsificación con una no perforante previa que yo recuerdo no tenía ningún problema ¿tomás algún recaudo como no sé bajar la altura de la botella o no no suelo tener demasiadas precauciones en ese sentido no tampoco utilizo presiones muy altas a ver si me entiendes pero hombre normalmente no suelo ya te digo no me he encontrado con esa eventualidad perfecto fantástico excelente ¿no? una tarde increíble todo lo que aprendimos hoy tremendo ah una última pregunta después que tuve una micro ya cerrando oye yo no tengo ninguna presa o sea que podés necesitar lo que queráis un paciente tuvo una micro perforación se encarceró el iris uno lo logra liberar después queda con pilocarpina ¿no? de ser así ¿cuánto tiempo lo deja? más importante que la pilocarpina fíjate lo que te digo es que le hagas en esa zona porque claro cuando se produce el prolapso del iris el iris es un órgano que es flágido y entonces lo que ocurre es que se quede en esa zona si os fijáis como una especie de guante por ahí pululando entonces a la mínima que ese paciente por cualquier circunstancia tenga la más mínima talamia o la más mínima hipotonía lo que va a hacer el iris es meterse otra vez ahí entonces lo que tenéis que hacer es modificar el iris en esa zona entonces lo que tenéis que hacer es una iridoplastia entonces los parámetros son 300 milivatios 300 milisegundos y 100 micras y le dais unos buenos impastos en toda la zona hasta que dejéis una buena cicatriz en toda esa zona bien rígida para que no se vuelva a meter otra vez el iris en la zona más que la pilocarpina porque la pilocarpina muchas veces lo que te hace es que te vuelve el cuerpo ciliar hacia adelante y te hace que la cámara se estreche un poquito es que el problema del ano perforante es el que no le haces una iridotomía entonces eso hay que tenerlo muy presente por eso a mí por ejemplo no me gusta hacer no perforantes por ejemplo en pacientes con iris en meseta porque el iris en meseta sigue teniendo el iris muy cerquita del ángulo aunque tú lo operes después le quites el cristalino a veces no consigues una apertura pero el iris en esa periferia sigue estando demasiado cerca y a veces pues te juega malas pasadas fantástico bueno grandioso realmente me parece vamos cerrando ya porque se nos va a hacer extenso el webinar ¿viste? muy bien bueno antes que nada agradecerle a Andrea y a Rosario la buena predisposición que tuvieron para disertar acá junto con el Kate Richards ¿no? de la GPNP así que bueno gracias Javier por darnos todos acercarnos tus conocimientos tu experiencia fue un placer tenerte acá y bueno lo mismo a ustedes Rosario y Andrea muy bien muy honrado y además me he divertido mucho o sea que cuando queráis pues estoy aquí para lo que vosotros queráis cuando sea posible bueno por ahí estaría bueno por ahí el año que viene ahora se pueda hacer un congreso más presencial ¿no? de acuerdo estupendo bueno pues muchísimas gracias vuelvo a repetiros un abrazo a todos y os deseo muchísima suerte muchas gracias muchas gracias 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 a todos chau chau hasta luego Gracias.